El Gobierno Nacional anunció una canasta escolar de 394 pesos. Desde el Ejecutivo Nacional también adelantaron que están evaluando propuestas realizadas por laboratorios por la cuestión precios. Estamos aquí junto al Secretario Augusto Costa con el objeto de anunciar la canasta escolar que va a estar integrado por 35 artículos a 394 pesos. Él podrá luego hacer las preguntas correspondientes, pero a su vez vamos a distribuir cada uno de los artículos con sus correspondientes precios a partir de la cual ustedes podrán divulgar a toda la sociedad. Obviamente siempre el tema de precios cuidados es un tema importante y hoy vamos a tener también el tema de carne. Así que estamos haciendo un esfuerzo desde el punto de vista de la intervención y el rol del Estado para el ejercicio de la capacidad regulatoria a los efectos de intervenir en el proceso de formación de los precios para defender como siempre el ingreso de los consumidores y de los trabajadores de la República Argentina. Nosotros desde un primer momento anunciamos y adelantamos que se trataba de un programa muy ambicioso que involucraba la coordinación de 65 empresas proveedoras y 10 cadenas de supermercados. Se pretendía lograr un pleno cumplimiento en materia de precios acordados, abastecimiento, es decir, que los productos estén en góndola y señalización de los productos para los consumidores puedan identificar claramente y rápidamente los productos que están en el marco del acuerdo para que esa canasta constituya una referencia para los consumidores a la hora de llevar adelante sus consumos. Las tasas de cumplimiento en estos tres aspectos van mejorando progresivamente. Nosotros siempre aclaramos que este es un programa de mediano plazo que tiene todo el año 2014 de vigencia con la perspectiva de poder continuarlo el año que viene y que por lo tanto va a ir perfeccionándose progresivamente.